¡Espera! 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 fia! ¡Espera! Guajara Madre El Consejo Municipal se despide de esta manera. Señoras y señores, ya se presenta la comunidad campesina de Mazasbarca. Ten en la mano una compañía de cilindro. Voy para allá del distrito de Vircullo de la provincia de Collao, de la región de Puno. Así mismo también tenemos al señor actualmente distinguida concurrenza del 18. ¡Gracias! ¡Grantes aplausos este... ¡Trae el saludo! Y por el lado sur, con la comunidad campesina de Poliquisana. La comunidad con nueve carecillas ha rendido el justo emisor. ¡Grantes aplausos! ¡Grantes aplausos! ¡Mayor! 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 ¡Girchon! ¡Mayor! ¡Mayor! ¡Girchon! ¡Impacto regional por mayadiva gestión! ¡Papay Marginata! ¡Papay! ¡Papay Marginata! ¡anzas presente! ¡Papay Marginata! ¡Papay Marginata! ¡Tú para que haz dichros o proposal! ¡M experiencing! Feliz Aniversario de Julio Feliz Aniversario de Julio